A continuación tenemos las imágenes de lo que ocurrió. Sí, les comentábamos un avicio y que posteriormente incluso hicieron el intento de llevarse a dos personas detenidas. Vamos a escuchar. El muchacho, el muchacho, el muchacho, el muchacho, está armado, nosotros vamos a edificar el arma, vamos... Es más, si quiere, él, él y un acompañante de él se va con nosotros y le hacemos entrega allá. Pero aquí no, porque hay una alteración de los refugios con nosotros. Lo que no creemos es que precisamente te vayas mal alterado. Lo que pasa es que no vamos a alterar un sistema. Vamos a ver, Osmari Pérez y Oscar Pérez conversan acá con los funcionarios del 6CPC. ¿Qué pasa con la orden de allanamiento, funcionarios? No, no nos dejan, no nos dejan conversar. Vamos a hablar con Osmari Pérez para que nos explique qué fue lo que ocurrió. Para que nos explique qué fue lo que ocurrió. Entiendo, según me decías antes de las, antes, sin las cámaras, que en esta camioneta están los funcionarios del 6CPC. ¿Qué te dijeron? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que nos causa perficacia es que ellos pretendían, por la forma en que llegaron, ingresar al apartamento sin tener una orden. Porque cuando nosotros llegamos, mira lo que nos trajeron. Cuando nosotros llegamos a la residencia, ellos están adentro de la residencia. No llegaron a subir al apartamento porque bajó la gente. ¿Pero qué es lo que pretenden? Como yo le digo, ella lo que hay es una niña de 12 años. Que a él le alegan los funcionarios del 6CPC. Que ellos pueden entrar con esto. Es una orden judicial, sin embargo no es una orden de allanamiento. Y me dice que yo no sé de eso. ¿Qué dice en esa orden judicial? Aquí está, orden judicial de aprehensión. Aquí no dice que ellos pueden ingresar a mi casa. ¿Y ahora los funcionarios qué dicen que van a hacer? Nada, que se van y que yo no sé lo que estoy diciendo. ¿El funcionario quién es? ¿Cómo se identificó? No se identificaron. Apenas nosotros entramos a la residencia, se bajaron 5 personas armadas, apuntándonos. Y no dijeron nada. O sea, lo peor es que ni siquiera trajeron esto al comienzo. Pero, sino de una vez que están dentro de la residencia, ¿fue que ahora se los enviaron? Son funcionarios del 6CPC. Ok, vamos a ver si podemos. Aunque ellos no nos quieran declarar, subieron el vidrio. Según dice Osmary Pérez, hija de Oscar Pérez, son 5 funcionarios del 6CPC quienes se presentaron acá armados. Y, pues, intentando allanar una residencia de Oscar Pérez ubicada en la California Norte. Sin embargo, las personas vecinas de acá le impedieron el paso. Vamos a ver la conversación que tienen unos vecinos con... Cuéntanos, señora, ¿cómo es su nombre? Mildred Rodríguez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes eran estas personas? No, arbitrariamente quisieron entrar a allanar el apartamento de Oscar Pérez. Ellos no tienen orden de allanamiento. Ellos lo que tienen es una orden de aprehensión contra Oscar Pérez. Cuando se les dijo que el señor Oscar Pérez no está en la residencia, que arriba hay menores de edad y que arriba está la suegra del señor, se les pedía que una vez que presentaran la orden podía pasar un funcionario con testigo, sin armas en las manos y sin hacer destrozos en el apartamento. Entonces bajan y ahora se quieren llevar detenidos a la escuelta de Oscar Pérez. Les quitan el arma y no quieren identificar tampoco en la situación que le están dando para las 3 de la tarde cuál es el número de armas. ¿Y ellos quiénes son? Son funcionarios del CICPC. Pero es imposible que ellos pretendan llevarse un arma sin identificarla. Con este gobierno, de aquí a la esquina matan a cuatro personas... ...de la escuelta de Oscar Pérez. ¿Dónde están las escuelta de Oscar Pérez? Están por aquí. Aquí el de camisa azul, el de franela azul. Vamos a conversar con una de las personas que según nos explica uno de los vecinos de acá, escuelta de Oscar Pérez, solamente para saber qué fue lo que te dijeron los funcionarios. No, mira, ellos llegaron, como tienen el examen, llegaron aquí unos con una orden, pero me pidieron mis monumentos, yo se los entregué y es lo que están ahí verificando en el momento mío. ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos Villafranca. ¿Tú eres escuelta de Oscar Pérez? Soy uno de los funcionarios de ahí de la alcaldía mayor, te lo hago con él, pero te lo hago con otra compañía también, a Parce de Verón. ¿Y qué hacías tú acá con ellos? Estamos haciendo espera nada más, de otra persona, pero así, yo también. ¿Y qué te dijeron sobre el armamento que tú portabas? No, bueno, que ellos lo van a verificar nada más y listo. Ok. Tienen entregado. Era una de las personas que dice ser escuelta de Oscar Pérez, estaba acá a la entrada del edificio cuando llegaron estos funcionarios del CICPC, viene entrando Carlos Guevara, él es el consultor jurídico de la alcaldía metropolitana. Va a tratar de conversar con una de las personas de la PTJ del CICPC, vamos a escuchar. ¿Cómo está? ¿Com forma de ella? Puede hablar con usted, pero sí presenta la sentido. Claro, ¿cómo no? ¿Qué quiere decir? Me subo al carro o qué? Me subo al carro. Me subo al andar. Estoy aquí persiguiendo. Me subo a este lado. Vamos a meter. Vamos valdó a la sola persona. Ah, mucho gusto. ¿Cuál es la situación del señor, amigo? Ya le explico, ya le explico. yo voy a hablar con el señor yo soy diputado de la asamblea legislativa diga mi cual es el problema yo hablo con usted, voy a hablar con una persona a la vez ok, yo le agradezco por favor